hola a todos bienvenidos a nuestro canal dedicado a nutrición salud y bienestar patrocinado por más que dietas en el vídeo de hoy vamos a hablar de otros tratamientos naturales contra la dicobacter pylori ya tenemos un vídeo donde hablamos sobre tratamientos pero vamos a introducir otras cosas que también pueden ayudar debido a la resistencia que muestra muchas veces esta bacteria pues cuantas más armas tengamos mejor bien en esta ocasión vamos a hablar de aceite de oliva y de la citronela vale entonces bueno introducimos un poquito diciendo que la helicobacter es una bacteria que coloniza el estómago del 50% de la población mundial es decir uno de cada dos va a tener helicobacter pylori cada vez es más diagnosticada y se relaciona con numerosos problemas de estómago en un primer vídeo que publicamos pues eso hace unos meses hablamos de remedios como la curcumina el jengibre el arándano y en esta ocasión pues vamos a hablar eso del aceite de oliva y de el aceite esencial de la hierba de limón el lemongrass también se le llama o lo que conocéis seguramente más comúnmente como citronela el aceite de oliva virgen como sabéis es un aceite vegetal sin refinar que contiene una cantidad significativa de compuestos fenólicos que son responsables de esta actividad microbicida contra microorganismos y se ha demostrado que estos compuestos fenólicos estas sustancias pueden difundirse en el aceite del del aceite pueden difundirse en el al jugo gástrico y ser bastante estables durante horas en ese ambiente ácido del estómago hay un estudio realizado aquí cerquita en sevilla en vitro se observó que los compuestos fenólicos ejercieron una fuerte actividad bactericida contra ocho cepas de helicobacter pylori tres de ellas eran resistentes a algunos antibióticos y entre los compuestos fenólicos hay una forma que es la forma dialéica de descarbosimetil lixtróxido a glicón bueno pues un compuesto fenólico mostró el efecto bactericida más fuerte a una concentración muy bajita que era 1,3 microgramos por mililitro y aunque las condiciones experimentales son diferentes a las de otros trabajos reportados esta concentración bactericida es mucho más baja que las encontradas para compuestos fenólicos del té del vino y otros estratos de plantas que también han mostrado su actividad contra la bacteria es decir en general los compuestos fenólicos tienen actividad contra la helicobacter pero hay uno en el aceite de oliva que actúa a muy bajita concentración por eso es tan interesante vale para resumir con lo que esos resultados pues nos abren las puertas no nos abren posibilidades de considerar al aceite de oliva virgen repito tiene que ser un aceite de oliva virgen como un agente quimio preventivo para la úlcera péctica o incluso el cáncer gástrico porque pues como sabéis tiene mucha relación con con esta bacteria pero esta bioactividad pues debe confirmarse en vivo en el futuro todavía quedan estudios por hacer pero bueno es muy interesante y hay otro estudio en el que se observó la actividad de varios aceites esenciales tres ceros utilizados en el estudio inhibieron completamente el crecimiento de la helicobacter pylori in vitro a una concentración muy bajita pero el más interesante de todos es sin duda fue el lemongrass la citronela ya que tiene una característica muy importante el estudio es que no desarrolló resistencia incluso después de 10 pasos consecuenciales es decir si tú intentas tratar la bacteria siempre con lo mismo puede llegar pues como son bacterias que tienen una un ciclo de vida mucho más corto en tres cuatro horas puede haber una población completamente renovada muchas bacterias pues son capaces de mutar y hacerse resistente en dos tres días a lo que estés haciendo por eso a veces es bueno pues cambiar los tratamientos pero bueno 10 pasos secuenciales del lemongrass pues no mostraron resistencia mientras que la resistencia por ejemplo a la clavitromicina que es uno de los compuestos utilizados con más frecuencia se desarrolla en las mismas condiciones en las que se usó el lemongrass pero no se desarrolla la resistencia con el lemongrass luego pues en estudios sin vivo la densidad del licobacter pylori en el estómago de los ratones tratados con la hierba de limón ya se hicieron estudios sin vivo se redujo significativamente en comparación con los ratones que no fueron tratados con lo que estos resultados demuestran que los aceites esenciales son bactericidas contra el licobacter pylori sin el desarrollo de resistencia adquirida lo que sugiere pues eso tener a los aceites esenciales pueden tener un potencial como agentes nuevos y seguros para ayudar a radicar esta bacteria especialmente como os digo la citronela así que eso en resumen pues eso quería daros de estos dos compuestos aceite de oliva virgen y citronela como dos armas más para combatir esta esta casi epidemia porque cada vez es más frecuente localizarla y bueno pues nada hay que tenerlo en cuenta recordaros que tenemos consulta en vuelva el sevilla madrid barcelona valencia y online pues nada si os ha gustado regalarnos un like compartir el vídeo y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho gracias